En la tierra que lo vio nacer, donde dio sus primeros pasos Él no está inventando nada, tampoco está haciendo marketing Acá vivía de esa manera Encontró su vocación y su amor por los desprotegidos Para todos es muy emocionante y nos da mucho orgullo Una producción original de Gama Noticias Los senderos de Francisco Recorriendo los caminos abiertos por un hombre sencillo Este viernes 3 de julio a las 10 de la noche Gracias por ver el video